lo que nos escuchan a través de este sol de la mañana de sol 106.5 rcc media la catedral de la opinión en la república dominicana buenos días feliz lunes miren con chole me apena mucho la muerte de un amigo por mucho tiempo fue mi sastre un maestro de la alta costura me lo encontraron muerto un infarto a mi amigo robert garcía nada robert y a su familia un eterno un abrazo a sus hijos qué edad tenía robert tiene mi edad tiene 48 años y tenía diagnóstico previo no estaba estaba un poco obeso robert estaba obeso entonces nada lamento el fallecimiento de mi amigo robert cambio su vida por placer casi tenía 10 16 años siendo mi constitución lamento muchísimo de nacimiento lamentablemente miren estuve conversando el fin de semana con vicentico me alegra ver jóvenes ustedes aquí en vicentico no el hijo de don vicente y doña yadira vicentico es candidato a diputado por la secundación uno vicentico a mí me gusta decirle vicentico espero que nadie le diga que nadie le diga vicente a vicentico es que él tiene que sacar aprovecho a vicentico el cantautor sí pero vicentico es un tipo interesante un joven con visión interesante criado entre padres políticos conoce la política conoce los dirigentes conoce la problemática es una estrella vicentico de verdad que pero eso no fue así o sea le dieron la reserva de vicentico vicentico tiene todas las condiciones de ganar tiene el tiene el abuelo en la encuesta no cuando él se inscribió era muy temprano en la encuesta no salió ella era ya era muy tarde cuando él se inscribió él sí tiene mucha suerte bueno suerte tiene mucha suerte la suerte no existe sí sí la suerte es un elemento que se construye por casualidad por casualidad cuando él estaba en la pre campaña él siempre llegaba a los sectores de la circunscripción número uno sí sí casualmente cinco o diez minutos antes había estado el plan social todo él llegaba por casualidad eso todo eso todo todo el cariño que tú lo expresa él lo siente pero la verdad es que el joven tiene está bien preparado tiene buenas condiciones y y tiene buenas condiciones para ser diputado y una gente joven con visión con abolengo con trabajo político y el deseo de colaborar lo tiene que lo más importante claro claro eso es lo más importante lo que hicimos no es la bolengo ni nada de eso tiene tiene eso importante que no se cambie ese nombre de vicentico no vamos a hacer un debate con los candidatos hay un aporte sobre vicentico adelante vicentico sánchez barrio mi gran compañero y amigo no pasó en la encuesta que hizo el sánchez enrique en la circunscripción número uno del instituto nacional quien tenía esa candidatura era el partido aliado que dirige en si dos días el moda el moda quien tenía esa candidatura se llama que no tiene el nombre se llamará el mar y el mar y el mar y el candidato de moda que iba como candidato por el partido aliado como candidato a diputado en la circunscripción número uno del distrito nacional el partido de moda y el pm hacen una alianza y un acuerdo político y destina el licenciado el ingeniero perdón milton saldaña y pasa a ocupar la candidatura vicentico sánchez barrique sánchez enrique ahí no confirma lo que yo he dicho no hay problema no hay problema entonces nada vicentico conversé con él qué bien me gustan tus propuestas joven talentoso yo creo que va a ser diputado ahí no va a haber mucho problema en la uno miren el prm va a sacar 4 de 6 se le se le complica uno muchísimas cosas se le juntan muchas cosas el lunes un abrazo y mis felicitaciones a mi buen amigo mariano sanz la inauguración de siete mares en capcana el viernes y estuvo el presidente de la república luis abinader y ahí estuvo el ministro david collado mariano es un uno de los activos en la parte de de rialtor en la parte de lujo turística se ha desarrollado durante mucho tiempo en hotel siete mares es un proyecto de apartamentos de lujo en capcana ok ok es el el edificio creo el único edificio que está en las costas alturas de 16 pisos muy interesante ese ese proyecto ya inaugurado por mariano sanz eso es siete mares y ahí estuvo pues una una playa de de funcionarios acompañando al presidente más éxitos y para bienes para el buen amigo hermano mariano sanz lo batón verdad un abrazo para él miren señores hoy es lunes y tengo mucho que no hago esto pero hay que hacerlo porque hoy es lunes de encuestas y numeritos era los miércoles pero las encuestas están muy dinámicas y me gusta hacer un comparativo escuché al hermano manuel cruz esta mañana con un comparativo sobre las últimas encuestas y yo quiero ver ya que nuestra encuesta es red elige también salió la semana pasada en los análisis me gusta ver me gusta ver esto en una línea de tiempo completa por eso siempre me valgo de estos trackings que me realiza el buen amigo raúl un abrazo para él y veo las últimas encuestas si yo me ayuda aquí con la imagen y entonces la primera encuesta que salió después de las municipales fue la encuesta de de los medios de mi amigo amigo todo nuestro danny que es hace de media y ese el 25 de febrero decía lo siguiente luisa binader un 60.6 leonel fernández 23.4 abel martínez 10.8 a ese momento ya yo había visto dos encuestas más que son las que ustedes van a ver ahora después de red elige que decía que leonel había descendido un 7% era lo que yo había visto entonces luego venimos con la encuesta de este medio de este grupo de medios y principalmente del sol de la mañana la encuesta más importante rd elige que un 26 que la hizo el 26 de febrero el 2024 luisa binader 52.3 leonel fernández 29.3 abel martínez 13.4 luego ahí vienen las dos que ya yo había visto en principio de semana marketing estrategia del 27 de febrero 61.7 para luisa binader leonel fernández 19.1 y ahí ven la reducción del 7% que yo había dicho de antemano luego de las municipales y abel martínez 10 centro económico del cibao del 27 de febrero luisa binader 61.6 leonel fernández 20.4 ahí ven la segunda encuesta que yo dije que había visto de antelación que le reduce a leonel fernández un 7% abel martínez un 9.4 luego salió zip galop el 28 de febrero o sea pleno pleno jueves viernes luisa binader 59 leonel fernández 27 abel martínez 13 la diferencia de esto si usted lo hace de forma numérica y usted dice cuánto tiene el presidente pues haga un promedio en el promedio de esas encuestas realizadas en las mismas fechas los mismos días si usted no cree en una o cree en otra la el promedio le da al presidente luisa binader un 20 un 59 por ciento si usted toma como promedio general esas cinco encuestas suma los valores del presidente y hace un promedio le da un 59 si le quita los márgenes de errores que su que vienen entre el 2.5 2.8 por ciento que decía también mi amigo manuel eso es un 3 subaselo hacia arriba o hacia abajo el presidente ronda entonces por un 62 por ciento o ronda por un 56 por ciento como quiera que usted lo ponga al de leer al derecho o al revés el presidente de la república tiene asegurado hasta ahora y no ha tirado un tire como dicen ahí no ha soltado el brazo porque después de las municipales salió y sigue haciendo su trabajo de gobierno de forma normal sin mucha siguió como como johnny walker como johncito el caminador salió caminando normal se ha seguido en su en su efecto de trabajo de gobierno no ha soltado el brazo cuando el presidente suelta el brazo con esos números que tiene ese es su starter point ese es su punto de inicio cuando el presidente arranque suelta el brazo los acompañen ese 88 por ciento de los alcaldes nacionales que salieron electos a través del prm y con el apoyo de él cuando salgan esos más de 77 por ciento de los alcaldes de distritos municipales y salga con él y lo acompañen cuando salgan con él los más de 30 senadores ahora mismo que marcan más de dos cifras que están en la boleta del prm y lo acompañen cuando salgan con él los ciento los ciento cincuenta ciento cuarenta ciento cincuenta diputados que ya marcan por encima de dos cifras con el presidente luis abinader lo que se vio en febrero será un juego de niños con lo que va a pasar en mayo de este año maestro cambio y fuera